Hola queridos, un abrazo fuerte para todos, acá estamos con el doctor Murguía, el rey Poo, el Mickey, el Guti, ahí está el matador móvil de Potosí, no podemos pasar todavía porque está terrible. Son casi 5 centímetros, ahí, 5 centímetros, aquí está el hielo, y todo está blanco, así que esperamos, dormimos un rato, y nada, volvemos para la paz, un abrazo fuerte, chao.